y hola mucho gusto aquí está Misaki Hatafiri trayéndoles el tutorial acerca de cómo crear iconos para las carpetas tenía pensado darles como regalo los iconos hechos por mi Sazonaru por los 600 likes de la página en facebook pero como decidí preguntar por si acaso si alguien quería que les enseñara acerca de cómo hacerlo y me dijeron que sí, que querían aprender entonces por eso les voy a hacer un video bastante simple antes de que nada les voy a mostrar los iconos que son todos estos más el que voy a hacer a continuación como ejemplo este es un archivo photoshop que es el editable que vamos a usar para poder crearlo así que lo primero que hay que hacer se necesitan para estas dos aplicaciones una es el photoshop y otra es una llamada 5FX portable que es esta que yo se las puse en un RAM para poder que lo descarguen así que primero vamos a ir al photoshop photoshop no se los puedo pasar porque es algo muy pesado yo cuando lo tengan abierto van a abrir el archivo bueno acá yo desde donde lo tengo ya y les voy a dar estos iconos y los que vayan a crear déjenle una carpeta en un lugar fijo que saben que no lo van a mover bueno para que después no se igninen los iconos de las carpetas este archivo como van a quedar aquí aquí a en esta parte donde dice font lo vamos a seleccionar y vamos a ir a archivo y damos opción colocar entonces vamos a buscar una imagen entonces vamos a buscar una imagen entonces vamos a ir a meter y vamos a buscar una imagen pues vamos a ir a Gundong un ejemplo no se va a ver y es que eso fue el canal Voy a ocupar esta Vamos en el visto bueno Vamos a A ajustarla por los lados Bueno demole ese ajuste por mientras Ahora para que quede Como los bordes a este A la capa de la imagen le vamos a dar clic derecho Crear máscara de recorte De esta manera queda ajustado La de abajo Entonces podemos acomodarla mejor Y listo Bueno ahora vamos a Cambiarle color a esto Que es la capa Vamos a ir acá donde Está la F y la X Y vamos a dar Superposición de color Para cambiarle el color Para cambiarle el color No sé cómo me parece Queda bien Aquí si quieren agregarle otra opción No sé quizás una sombra Interior o qué sé yo Se ha agregado Bueno por el momento lo dejaremos solamente así Por ahí sí Por ahí sí Aquí si quieren pueden en esta parte escribirle algo Puede ser el nombre de la carpeta Yo no lo voy a hacer Casi no se ve Lo hacen encima de Seleccionando esta capa Para que quede así Aquí si quieren igual le pueden poner No sé algún png encima Para que destaque por encima Pero si yo no lo voy a hacer Voy a mostrar solamente lo voy a hacer Ahora le damos a guardar como Y lo guardan en la carpeta Donde Donde tengan Yo ahora lo tengo en el escritorio Lo guardan en formato png Cambiamos el nombre Me pondré Sagi Minaru Y guardamos Muy bien Eso es todo lo que hay que hacer Ahora vamos a abrir la aplicación Ecofx portable Como es portable Pues solamente se la ejecutan Y ya No tienen que hacer ninguna instalación Aquí en esta vamos a abrir el Archivo png Que es el que guarda en esta carpeta Acá como dice Le cambiamos Y le damos Imágenes Ahí está Le cambiamos Es el tamaño 256x256 Y damos Pero de arriba Se queda igual Vamos a aceptar Perdón si voy muy a apresura Es que no tengo mucho tiempo Aquí damos a aceptar Y lo dejamos todo Si no queremos hacer ninguna mancha Ahora le damos a guardar Como Se va a guardar En formato Eco Lo guardamos En dicha carpeta Y damos a guardar Ahora ya El icono está listo Ahora para ponerlos Por ejemplo acá No sé Yo quisiera cambiar cualquiera Por ejemplo Este Damos clic derecho Vamos a Propiedades Y vamos aquí En la opción Personalizar Aquí como sale Opción Cambiar icon Vamos a buscar Examinar Vamos a buscar Dicha carpeta Donde tenemos Por ejemplo Yo ahora la tengo En el escritorio Ustedes la dejan En otro Vamos a poner El que hice Seleccionamos Vamos a abrir Aceptar Aplicamos Aceptar Y está listo Como ven Ahí está Lista Y de esta manera Y de esta manera Se hacen Los iconos Para carpeta Bueno Eso Yo todo Lo voy a poner En una entrada En mi blog Acá Todos los recursos En la descripción Del video Les voy a poner El enlace El enlace A mi blog Por ahora La entrada Está incompleta Porque todavía No he subido El video Ni Los iconos Entonces Por ejemplo Aquí Para descargar Aquí ya Tengo subido El del ICOFX Portable Vamos Le damos Clic Esperamos La publicidad De que pasen 5 segundos Y damos Alta Publicidad Y acá Nos va Redirigir A Mega Donde está El archivo Bueno Aquí no se Hubo un error Pero bueno Así es El El tipo De sistema Que van a Tienen que hacer Es solo Como una Pequeña cosa Para Para que Vosotros Ganemos algo De dinero No es mucho Pero bueno Algo es algo Y eso Sería todo Espero que Los iconos Que hice Les hayan Gustado Voy a ponerlos Un poco Más grandes ¿Ven? Esa 20 Con la aplicación Que les voy a poner Y el Photoshop Es Muy fácil Hacer Voy a eliminar Esto lo voy a Transformar En un rar Y las voy a subir Eso Y por supuesto Si les gustó Se suscriben a mi canal Acá se pueden pasar Tengo algunos videos También acá También tengo Otro Un par de tutoriales Que tal vez Les pueda interesar Y algunos coloridos Si quieren Le dan una mirada Y por supuesto También un like A la página En Facebook Que por eso Es que Le subí Como ya pasamos Los 600 likes Entonces le echan Una mirada Eso Se despide Misaki Jato Fini Un saludo